Ay, él es muy tímido, ¿ves? Es como... como un pajarito asustadizo Como un animalito indefenso Sí, pobrecito, él... Y yo no lo quiero asustar Poco a poco, ¿no? Ya 57 A ver, 11, 7 77 No sabes multiplicar, Marcelo Y no me mires así, porque yo no tengo la culpa Además, a ti te votaron Yo no tuve nada que ver en eso Y no quiero que me mires así porque me siento mal Me siento real Don Humberto Yo quiero que sepa que yo no hablo con fotos No te preocupes Tú puedes hablar con lo que quieras No soy psiquiatra Dime, ¿tienes piqueitos? Papitas, chifres, todo Pero por supuesto, don Humberto Acá hay de todo ¿Los piqueitos los quiere picantes o sin picar? Picantes Muy picantes Lo más picante que tengas Es que esta noche viene a la casa El amigo ese de Jimenita ¿Y de la moto? Ese mismo Le voy a dar Lo más picante que tengo Y con harto ajo Tú sí que me entiendes, Lorenzo Dime ¿A qué hora cierras? Pronto ¿Por qué? Para que estés en la comida Y conozcas al amigo de Jimenita Ay, ay, ay No, no, no Esas reuniones familiares Después lo están gritando a uno Y de verdad que uno está un poco alterado estos días Pero si tú eres de la familia Bueno Eso lo discutimos después Jimenita está muy entusiasmada con este chico Y me eche la polla porque es mujer Mi hijita está creciendo y todo eso Sí Mira La verdad es que a mí no me cuadra para nada el peluconcito ese Sobre todo después de que lo vi llevando en esa moto a mi hija Pero me han pedido que le dé una oportunidad Te viene a conocer a la familia Sobre todo Me han pedido que no lo espante ¿Quiere que yo lo espante? Ay, Viviana Realmente me da un poquito de envidia, ¿no? De que estés tan enamorada Sí Y yo Yo me siento Como una chiquilla Sí Bueno, y cuéntame ¿Tú sales con alguien? No Bueno Sí No es que salga con alguien, ¿no? Es que Voy a salir con él Pero no significa que esté saliendo ¿Entiendes? No 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 La verdad no No entiendo Es que yo no tengo tu suerte, pues Viviana Yo estoy enamorada de un chico Que no me da ni bola Y su mejor amigo me invitó a salir Y bueno, pues no Yo no quiero nada, pero Bueno, entonces tienes que ponerte súper linda Sí Sí Para que tu amigo Que no te interesa Le cuente a su amigo Que sí te interesa Sí Entonces los dos se interesan por ti Caramba, Viviana Qué inteligente Eso mismo pensé Por eso Quiero ponerme Bueno Estar linda, pero Las dos vamos a estar lindas Nos tenemos súper lindas Sí No precisamente que lo espantes Ay, ya Porque él me mate Es mucho más grande Mira Tú eres joven Puedes hacerte amigo de él Hablarle Quiero saber Cuáles son sus intenciones Para con mi hija ¿Entiendes? ¿Quiere que sea un espía? Más o menos Sí Tú háblale en su idioma Gánate su confianza Y después Me cuentas Cuente conmigo Don Humberto Lorenzo Lo principal Es que te preocupes Por Jimenita Protégela Pórtate como su hermano mayor Correcto Don Humberto Su piquito Gracias Pórtate como su hermano mayor Pero por supuesto Que me voy a portar Como su hermano mayor Voy a tener familia Atención 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 Residencia Desvierte Abre los ojos Para que vean Los nuevos De esta temporada Presentamos La colección Otoño-Invierno De Jerry Maracero Predaporter 2019 Aubdel Atención Segunda Meta Otoño-Invierno ¿Tienes Encontré Otoño-Invierno ¡Babaquitos! ¡Gracias! ¡Babaquitos!